¿Qué infama compensa? Tenés a la griega, tenés a Silvina Sheffler, no sé cuánto, pero tenés a una señora actriz como la señora Claudia Lapa Co. Nosotros te damos los gustos en vida. Señora, nosotros los gustos nos damos en vida. Gracias por venir. Claudia, que compartió con nosotros hace un año también un íntimo precioso y que vuelve. Debo decir que yo estoy en falta contigo porque tengo que ir a ver Filomena Marturano. Sí, pero no estás en falta. Sí, acabo de estrenar el jueves. Pero, Clavio Pía. Te doy una semana. Fue Susana el viernes, después dije que yo no me la voy a perder. Fue Susana, es verdad. Fue la madrina, de Filomena Marturano. Fue una sorpresa. Susana es muy, muy amiga de Dani Maña, es nuestro productor. Que la soñó para ella alguna vez también, hay que decirlo. Pero ella lo dijo el otro día, que le gusta tanto la obra que alguna vez la va a hacer. Mirá. Pero estaba Tete Custaró el día del estreno y enseguida la llamó. Y Susana llegó, la noche que nosotros estrenamos, llegó de viaje y al otro día vino, maravillosa. Un clásico, ¿no? Como es Filomena Marturano. La última interpretación, yo de hecho me confundí el otro día porque la hizo Betiana Blum no hace mucho tiempo. Betiana Blum y después Virginia Lago. Sí, sí, esas fueron las dos últimas Filomenas. Y bueno, yo recuerdo que es una obra que muchas actrices han querido hacer porque de hecho Norma Pons se la dio también a Moria en algún momento para que la haga. Digo, es un sueño de muchas actrices el personaje. Sí, bueno, es un clásico. Acá lo hizo Zipe Lincoski, lo hizo Alejandra Boero. Me parece que China Sorrilla también. No sé si en Uruguay o acá. Y bueno, tenemos por supuesto la película de Tita Merelo. Y en Italia está la de Sofía Loren con Mastroianni. Además hay otras versiones. Yo solo vi la de Tita Merelo, pero eso era la película. Porque la gente, es muy difícil pelear contra la imagen. Lo mismo me pasó cuando hice La Laguna Dorada con Pepe Soriano. Claro. Que amé hacer esa obra y estar con él. Pero mucha gente la comparaba con la película. La película es una cosa y la obra de teatro es otra. Yo te digo que en la platea estaba ahí, decía, esta mujer no para un segundo. Por favor, o que le den un vaso de agua, o que se sienten. No parás un minuto, mujer, en el escenario. Pero adoro, adoro. Es una cosa fantástica. Justamente en este momento están mostrando una escena donde no estoy. Que están mis divinos tres hijos, que son Matías Mayer. En el medio está Joaquín Pérez Cortés y Vitorio D'Alessandro. Y las chicas son Mili Almeida y la que está ahí haciendo un segundo rol es la maravillosa Natalia Cochufo. Pero también vemos, también veo a Antonio Grimao, que era el galán de Susana. Mi divino compañero, claro. Y ahí tenemos a vos. Está tan bien, este es el final. Está tan bien Antonio Grimao, está extraordinario. Y yo le digo siempre que este rol le va a traer grandes roles del teatro. Porque hay pocos hombres de su edad que estén tan buenos mozos, tan enteros. Ay, que no se enojen los galán. No, pero hay muchas más mujeres que hombres. Y Antonio está maravilloso. Y yo sé que este rol, espero que estemos mucho tiempo, pero que después lo van a llamar. Los ovacionan porque es impresionante el saludo de la plata. Y vos recién decías, un hombre como él, buen mozo y demás, ¿qué pasa con los hombres cuando salís? Porque yo veía mucha gente que te esperaba. Digo, aparece tal vez un ramo de flores. No, las flores me las mandan las amigas. No importa. Mirá, yo pongo toda mi líbido en el escenario. No necesito que me espere nadie, me voy a mi ambiente con mi gato, soy muy feliz y se terminó. El escenario es mi lugar de placer. Y el escenario te ha dado tanto placer. Porque de verdad, sobre todo en los últimos, no sé, 15 años, has interpretado personajes soñados. Soñados. Más allá de la vieja etapa de la revista, u otro tipo de teatro. Pero esta última etapa, yo recuerdo, no sé si a partir de lo que hiciste con las Corpiñeras, si no me equivoco. Y puede ser. Y fue la época que hiciste también con Alicia... Con Lucrecia Capello. Y con Alicia Zanga hiciste el Sol de Cristal y a partir de ahí... Está olvidario. Pero quiero decirte que Corpiñeras dirigió Elena Tritec, igual que Filomena. Ah, mirá. Es una gran directora. También me dirigió en Para qué las canciones. Y estoy tan contenta. La escenografía de Eugenio Zanetti es espectacular. Un borrador del Oscar, señora. Sí. Nada menos. Pía, por favor, decí que es espectacular. Pero, por supuesto, lo dije, llegué y le conté a mis compañeros lo que había sido. La dirección de Dani Mania, digo, todo. La versión, sí, buenísima. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Y ahí qué está pasando? Ahí está Cochufo, claro, claro. Es la primera vez que ves imágenes. ¿Qué es la primera vez? Es la primera vez. Prefiero no verme, ¿sabes? Yo cuando... ¿No te gusta verte? No, me detesto. ¿En serio? Sí. ¿Te pasa con la tele, por ejemplo, cuando haces personajes en televisión? Sí, sí, no me gusta mucho. Me gusta hacerlos, no verme. Y acá no me quiero ver. Y aparte de ser un teatro tan lindo como el 25 de mayo. El teatro es espectacular, yo nunca había actuado ahí. Es el 25 de mayo, que está en Villa Urquiza, en la calle Triunvirato 4444. ¿Triunvirato? Muy fácil. 4444. Entre Mendoza y Olazaba. Estamos compartiendo la tarde, mi fama de verano, con la señora Claudia Lapacó, que nos encanta que venga, porque ya, aparte, viniste hace un año, estás otra vez con nosotros. Y está bueno que te vengas a estos programas. Qué bueno, viste, de pronto viene la pregunta jodida, pero pasa. No, no vamos a empezar otra vez. No, ahora tenemos que hablar solamente de Filomena Marturano, que es un gran espectáculo. Y no porque esté yo, pero todo lo que yo veo de mis compañeros es tan maravilloso que yo quiero que lo disfruten y me gustaría que la señorita Pía, que estuvo, hable un poco. Hacenle una crítica. Dan fe que cuando vine les conté a cada ustedes que me había gustado mucho. Pero tenés que, Carlos, allá, allá, Pía. Me voy a contar, allá, me voy a poner acá y lo voy a contar. Voy a decir que lo que hace esta mujer en escenario es impresionante, que la obra está muy bien. No, pero de verdad, le conté a los chicos, la verdad es que el espectáculo, la obra está muy buena. La gente, la verdad, la repercusión, la gente como aplaude de pie, se disfruta mucho. En un teatro que está fuera del circuito, que también está bueno decirlo. Totalmente, en Villa Urquiza. En Villa Urquiza. Que se ríen, que lloran. Y también está bueno, o sea, si bien es un clásico y los que tienen un poco de mundo de teatro saben de qué se trata, estaría bueno que lo cuentes un poco de qué se trata de la historia de esta obra, justamente para aquellos que no conocen de teatro y no conocen de estos clásicos. Y este clásico. Pero me gustaría que fueran a verlo en lugar de contarlo. No, bueno, pero no entro, usé para que sepa, para venderlo. Yo les voy a contar un secretito. Y Domena, no te pongas nervioso y con ese carácter, te pido por favor, querida. Les voy a contar un secretito. La obra tiene que quedar en la época en que fue escrita, que fue estrenada en el año 46. Es una obra de Eduardo de Filippo, un italiano que la escribió para su hermana, que no me acuerdo cómo se llama la hermana. De Filippo. No importa. En fin. Pero hay que dejarla en la época porque hay un problema, que hay tres hijos y que Filomena le dice que hay uno que es de él. En esta época que existe el ADN, en 10 minutos terminó la obra, no hay conflicto. Entonces por eso se conserva la época. Es una obra que han hecho muchísimas actrices y que muchísimas palabras quieren hacer. Y Gisela Bernal interpretó hace poco también. ¿Sí? No, mentira. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién baila? Además digo con un escenario imponente. Imponente. Para armar todo ese juego de escaleras, de niveles hay que tener una gran amplitud y un buen espacio, ¿no? Y Eugenio Zanetti, que es un maravilloso escenógrafo, realmente, ustedes ven atrás lo que sería el decorado que parece corpóreo. Son telas pintadas. Son telas. Son telas. Por eso hay un momento que está la imagen de la Virgen detrás. Sí. Porque le ponen luz y es transparente. Es impresionante. Claudita, hoy que estás disfrutando y viviendo, digo, la profesión y del teatro y demás, la ley de actores se está hablando mucho del teatro. Sí, se está hablando mucho. Yo ya en el año pasado había escuchado hablar que no nos convenía, que iba a traer muchos problemas. Seguramente hay que hacerle retoques. Sí. Pero yo lo que no puedo entender es que sigamos diciendo que los actores nos peleamos unos contra otros. ¿Cómo nos vamos a pelear? Todos queremos lo mejor para todos. Lo que tampoco me gusta es que digan que se acabó el teatro, se acepta esta ley. El teatro no se va a acabar nunca porque desde principios de la humanidad el teatro existió. Pero, por ejemplo, con la ley como está ahora, todos los teatros independientes, los que los ayuda a pro teatro y todo esto, no entran. Ahí sí habría un gran conflicto. Y hay mucho trabajo de actores independientes. Pero hay un teatro extraordinario. ¿Vos te uniste y firmaste la carta? No, a mí nunca ni Karinara me conoce, ni los actores me hacen firmar nada, ni me preguntan mi opinión. A mí, déjenme, yo soy una obrera del espectáculo y así quiero seguir, sin hacer ola. Pero, Claudia, hubo poca comunicación entre el grupo que se ocupó en un principio con el grupo que ahora se está uniendo y está juntando firmas para justamente cambiar ciertas cosas que no están de acuerdo en esta ley. Pero lo que más me sorprende es que gente que firmó, que estuvo de acuerdo, ahora firma. O sea, yo creo que no la leyeron en su totalidad. Parecía maravilloso que tuviésemos una jubilación y qué sé yo, pero resulta que hay algo que no funciona bien. Distinguieron una parte y no leyeron la letra chica. Claro, la letra chica y entonces yo creo que se va a solucionar. Vos, nos ves muchas mujeres que tal vez hoy por hoy están viéndonos en casa y están solas o, bueno, tienen familia que las visita a veces más y a veces menos. Vos, tenés una manera de vivir la vida muy austera, vivís en tu departamentito de siempre, has ganado más o menos plata, te ha visto más o menos gente, has sido una mujer deseada, tenés tus hijos, tus nietos, pero sos una mujer feliz. Sí. ¿Cuál es la fórmula de tu felicidad? Y la fórmula es que yo creo que yo nací para ser feliz y que la vida te da tanto, ya con despertarse a la mañana, ver el sol o la lluvia, poder toda la vida haber vivido de lo que sé hacer, porque trabajé muchísimo y estudié muchísimo para ser quien soy. No quien soy, sino para poder actuar mejor, quiero decir. ¿Cómo no voy a estar contenta? La vida me dio todo, Argentina me dio todo. No le pasás factura a la vida, nunca le decís esto, sí, esto, no, qué me diste, qué no me diste, no soy de vaso, me dio vacío. A mí me dio todo, yo creo que me dio todo. Hay cosas que no pude conservar porque, bueno, tenían otros kioscos que atender, pero... Eran unos señores muy bravos. Y por eso los elegí, pero mientras estuve con ellos me hicieron muy feliz. Y ahora con mis hijos, que los dos son abogados, que tienen un estudio juntos, que yo nunca pedí una carrera universitaria, que simplemente los eduqué diciendo que tenían que buscar en la vida con qué iban a ganar su vida y que los hiciera felices. Y los dos fueron a la Universidad del Estado y se abrieron caminos solos y me parece extraordinario. La primera de tus nietas sigue tu camino también, ¿no? Sí, está Barbarita, de 19 años, que estudió dos años en lo de Hugo Midón, dos años en lo de Lito Cruz, dos años con Elena Tritec, dos años... Dos años en lo de Bartís y encima entró a Luna el año pasado y ya este año va por segundo año. ¿Y hay amor para tu vida todavía? Yo tengo mucho amor. No, vos sabés de lo que yo te hablo. No, de eso no hay, pero hubo tanto que está bien así. No, como Venturita, ya no te quiero preguntar nada. No, yo no quiero hacer el archivo. Cuidado, Venturita. No voy a hacer el archivo. No, bueno, todo fue de la vida. Y digo, quiero decir una cosa, más allá de la belleza de Claudia, una de las mujeres más bellas y que se animaba a la foto de tapa, aunque a Carla le remuevo el tema de la cola, digo, la señora, a la hora de fotografiar, si tenía que actuar, actuar y si tenía que mostrar, mostraba. Y sí, porque ya no quedó nada de eso. Ahora está, ocúpense de mi talento, por favor, no hablemos de lo otro porque es un horror. Pero sí, fui bella, fui amada, fui deseada y yo tengo un enorme agradecimiento por quienes han pasado por mi vida. Adoro a mis hijos, he adorado a mis padres, fueron muy buenos conmigo, mis nietos son maravillosos y mi gato amor me acompaña. Y nosotros te adoramos a vos y pasemos, ¿cuándo te pueden ver en teatro? De jueves a domingos, los jueves a las ocho y media, los viernes y sábados 22 horas y los domingos ocho y media también. Los espero. Ahí está, el aplauso para la señora Carla Pacó, la ven en el Teatro 25 de Mayo, en Villa Urquiza, en Triunvirato 4444. Gracias por venir una vez más. Muchas gracias. Vuelvo al ritual del comienzo. Señora, muchas gracias. Entonces, vamos.